Bien, nos encontramos en vivo del nuevo local de Efectivo Sí, Bolivar Santa Fe 189. Bueno, primero le voy a pedir que se presente y que cargo ocupan aquí en la empresa o trabajan aquí en la empresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alejandra, responsable de la sucursal. Evangelina, asistente comercial. Carolina, asistente comercial. Bueno, imagino que contentas con esta nueva etapa, se podría decir, dentro de Efectivo Sí. Contanos un poquito de qué se trata. Esta etapa concluyó todo lo que era con Efectivo, si bien el nombre es Efectivo Sí, pero viene toda una etapa digital, donde el cliente puede hacer sus pagos a través de las tarjetas de débito o en bocas externas, y acá puede hacer los créditos con descuentos de haberes, se lo pagamos con una tarjeta indominada, se lo depositamos en el CBU. La idea es digitalizarnos y hacer que el cliente tenga un crédito seguro, tanto en pago como para llevárselo. Contanos primero de cómo surgió todo el local. ¿Estaban acá nomás acá al lado ustedes? Estábamos acá, arrancamos en 181, y bueno, cuando en enero dejamos de tener el Efectivo, se presentó la posibilidad de tomar este local de acá al ladito, por eso tenemos en el otro lado el cartelito que dice que nos movamos al lado, y bueno, y nos pareció mucho más práctico, digamos, un formato más chico, donde el cliente vea que es mucho más accesible, incluso tenemos la máquina para que la gente se comunique y lo haga a través del home banking para que entre con ese acceso, pueda digitalizarse desde su teléfono, otra era, digamos, algo un poco más rápido. Bueno, a ver, mientras vamos a ir mostrando acá, contanos cómo fue la recepción de los clientes, de los amigos, me decían que les trajeron regalos, etc. Sí, es verdad, toda la gente, gracias a Dios, clientes y amigos nos han hecho llegar todas estas hermosas flores y plantas, y bueno, un pequeño gasajo para todos ellos, con unos bizcochitos, unas masas de babamar, unos caramelitos de Efectivo Sí, para que tengan un recuerdo. La verdad que grato fue que la gente se acerque, que lo tome a bien, a gente que ha pasado y que nos ha felicitado tan solo de conocernos desde el 2007, estar acá, y bueno, y eso para nosotros es una felicidad enorme, y bueno, queremos que sepa que la gente puede seguir contando con nosotros, como siempre. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos que se plantean para este año? Un año complicado, pero bueno, con esperanza y con fe de que todo va a surgir de para bien, y bueno, y a meterle pilas para que la gente nos conozca. Con este formato nuevo también nos va a permitir salir más al interior, que es donde muchas veces las localidades tal vez no tienen todo el conocimiento que necesitan de nosotros, y bueno, y entonces en algún punto ofrecerle la posibilidad de tener ese crédito y que lo puede pagar tranquilamente de donde vive. Transferencia bancaria, boca externa, en fin, pero esa sería la idea. Bueno, las chicas se hacen desde el poco o mucho que trabajan aquí. Sí, yo hace 12 años que estoy, desde que empezó, acá en Rafaela, la sucursal, y emocionada porque hoy tuvimos muchos clientes que se encontraron con un formato nuevo, aparte tenemos paciencia, les enseñamos, para nosotros también es algo nuevo, a todos nos cuesta un poco el tema de internet, pero bueno, siempre apoyando y recibiendo la capacitación necesaria, así que acérquense sin miedo, tenemos toda la mejor predisposición para estar ayudándolos y emocionados también porque clientes que nos han acompañado estos 12 años y nos siguen eligiendo y eso también habla del buen equipo de trabajo que somos y estamos juntas y uno hace que también la empresa se sienta orgullosa, ¿no? Yo estoy orgullosa de compañía financiera, me dio mucho compañía, y bueno, a seguir creciendo y apostando a esta nueva etapa que todos estamos cambiando a esta ola de tecnología. ¿En tu caso cuánto hace que trabajas acá? Y en mi caso hace un año que estoy, entré con todo el cambio y la verdad que súper predispuestas, estamos para atenderlos y enseñarles a todos, tenemos todas las herramientas, así que hay que animarse al cambio y esperar todo lo mejor. Bueno, a pesar de la situación económica, la gente, bueno, efectivo, necesita, busca, ¿qué es lo que le cuenta a la gente para qué saca los predispos? Y muchas veces pasa por una cuestión de acomodarse, alguna situación económica que esté pasando por este momento, no son todas las veces que uno quisiese cuando la gente viene a buscar para irse de vacaciones o tal vez para una reforma en su casa, con este tema de la inseguridad por ahí, ¿no? Pero bueno, sea por el motivo que venga, la idea es que el cliente se vaya conforme con la respuesta y con lo que le podemos ofrecer. Bueno, en la hora de atención, que es hora de comercio, corrido, ¿cómo? Estamos de lunes a viernes de 8.15 a 12 y por la tarde de 16 a 20 y los sábados de 9 a 12. ¿Las líneas han cambiado de teléfono? No, la misma, 4.33, 8.42, son líneas rotativas. Y tenemos nuestro celu, que es 15.514.284. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias. Un saludo a Marcelo.